Se vino desde Se fue a mí, llegó a Buenaventura Pasó por Barranquilla, camino a Nueva York Y allí quedó solita, orando con su ausencia Juan Manuel su presencia, con tristeza evocó Quellarellare, quellare, quellarellare A la vecina llare, quellarellare Que mala es, quellarellare El que la amaba tanto, y ella lo abandonó Sin pesar que la suerte, pronto le iba a cambiar Alfonsina regresa, arrepentida y triste Pero Juan Manuel nunca, jamás la recibió Quellarellare, quellarellare De Juan Manuel, ya no la quiere ni ver Quellarellare Que se vaya pa'l diablo, quellarellare Tuvo que volver, quellarellare Alfonsina llare, quellarellare Llarellare, llarellare Quellarellare Todo lo que hagas conmigo aquí en la tierra Allá en el infierno, tú vas a pagar Y cuando Marla adoraba Y cuando Marla quería, lo abandonó Todo lo que hagas conmigo aquí en la tierra Allá en el infierno, tú vas a pagar Eres mala y bandolera Lo que te espera es pura candela, candela Todo lo que hagas conmigo aquí en la tierra Allá en el infierno, tú vas a pagar Y como fue, me quedo con tu bumbú Zapa, zapa ¡Suscríbete al canal!